Hakuna Matata, una forma de ser Hakuna Matata, una madre de ver Sin la pared, es como hay A vivir así, es como hay aprendiz Hakuna Matata Hakuna Matata Hakuna Matata Soy Simba Amigos, aquí estamos con Danny Boy Hola amigos, como están? Ahorita andamos en un lugar de Malasia llamado Camarion Highlands Está súper bonito, es como un pueblo bien bonito Que tiene bastantes lugares para ir a hacer hiking y es gratis O sea, solo andas alrededor de la ciudad Y después buscas los caminos Y puedes ir a hacer hiking gratis Está súper bonito, ayer fuimos a hacer uno No lo logramos grabar Porque No andábamos la cámara que es contra agua Y esta sí es contra el agua Así que por eso No logramos grabar, verdad? Así es, así es Y también, ahorita si ven que el video es un poco movido Es porque no tenemos el estabilizador Por lo mismo Y aquí estamos Miren O sea, este es el comienzo del trail Allá arribita Jungle Walk Número 10 Malasia Malasia tiene bastante inglés Entre otras cosas Porque fue conquistado por los ingleses Entonces Tienen bastante Cosas en inglés Y bastante gente habla inglés Está bien interesante Porque hay bastantes culturas Hay hindús, hay musulmanes Y hay chinos Orientales Ingleses Y bueno, la diversidad de comida también Es bastante Así que Contarles que hemos comido Bueno, ayer Fuimos a un lugar Y tenían una cosa que se llama Steamboat Y es como una olla Que está dividida Y tiene dos tipos diferentes de sopa Y te dan Como siete platos Con carne, pollo Y otras cosas que le puedes poner a la sopa Y solo estás vos preparándolo Y de ahí cuando está ya cocinado Te agarras con una cuchara Y ahora comienzas a comer Además de eso También hemos comido Indú Comida hindú Así es Murta Murta Vak Y que es como un pancake Pero relleno con vegetales Y si quieres Pollo Vegetales O si no Con pollos Comida Mariscos Es bastante Bastante rico Es una cosa Que nos ha gustado bastante de acá Que hay mucha diversidad de comida Así que podemos seguir Explorando Probando Y conociendo un poquito más De esos bellos lugares A través de su comida Unas cosas que nos han advertido aquí con Dani Es que hay serpientes Pero eso también hay bastante en El Salvador Así que ya Siempre vamos con un poquito con cuidado De ver donde pateamos Y de ahí la otra Es Esa nunca la había escuchado Perros salvajes Y yo ¿Qué? ¿De qué está hablando? Un perro callejero No, no, no Son perros salvajes Que están en el Aquí en el bosque En este bosque Y que los perros andan ahí Y si te ven Andan en su banda ¿Verdad? Y pues en su manada Y si te ven Salud papito Corra O si no Si están muy cerca Nos dijeron Que hay que correr Hacia ellos Y Gritar Así que A ver qué tal Ya Dani agarró un arma Así es Por si acaso Por si las de hule Por si las de hule Ya es pura subida Si Ahorita ya vamos a comenzar a subir Llegamos unos 10 minutos subiendo Si Está Está rico la caminata Si está rica Está bastante buena No subida tan empinada Que es lo rico Y bueno Vamos a seguir viendo Que tal En realidad el clima Está bastante rico Ha estado como Pringando un poquito Llorizando un poquito Pero se fue la lluvia Se fue la lluvia Eso es bueno Ahorita lo que estamos esperando Es de que Cuando lleguemos al Mirador Podamos ver Todos los caminos Los caminos Estamos en el Plane Los caminos Ya este es el final, ya tenemos que devolvernos, está viviendo super fuerte, no se ve, bueno si ahí está, hay una cosa eléctrica, nunca es bueno estar cerca de ellos porque los cruenos caen ahí, así que nos vamos, no hay nada de vista, no hay nada de vista, la mamá no nos hizo el favor, ahora vamos al revés y miren como está para bajar, es un río completo así que vamos a dejar el culo aquí, estoy segurísimo, así que lástima que no vamos a poder grabar, pero como siempre, suscríbanse, like al video, compartan, comenten y por cierto, por cierto, hay unas personas ahí que ya saben quiénes son, el tierra y la chandrita, saludos especiales a ustedes que siempre comentan en todos los videos, se los agradecemos y muchas, muchas gracias y como siempre, cuídense.